El Ferrari Roma Spider, el último modelo salido de Maranello, ha sido presentado en un evento exclusivo celebrado en el Palacio de El Badi de Marrakech. Con sus prestaciones y su elegancia atemporal, el coche reinterpreta en clave contemporánea el estilo italiano de los años 50 y 60, caracterizado por el refinamiento y la alegría de vivir. Las excelentes características dinámicas del Ferrari Roma también se confirman en el Ferrari Roma Spider. El coche presume de una relación peso-potencial líder en su clase gracias no solo al techo de tela, sino también al chasis íntegramente en aluminio, y a sus ocho velocidades de 620 caballos, parte de la exitosa familia de motores que fue coronada con el Premio Motor Internacional del Año durante cuatro años consecutivos. La caja de cambios DCT de ocho velocidades también garantiza excelentes niveles de confort, eficiencia mecánica y diversión con su cambio de marcha deportivo.